Tengo letras que hoy escribo y no sé de qué van Tenía amigos que hoy no sé ni dónde están Mujeres que mueren por conocerme Y otras que jamás ya quieren volver a verme Pero bueno, que te digo, así es la vida Cosas pasan en la derecha el cuchillo Y con la zurda te abrazan en mi casa Me enseñaron bien de la lealtad El ser agradecido y siempre tener humildad Este es mi caso, yo vivo al día Siempre recuerdo las calles que recorría Cuando un sueño tenía y lo sigo teniendo Hoy en día las mismas calles yo sigo recorriendo Sí papá, el mapa se hizo más grande Pero yo siempre el mismo, no importa en dónde ande Soñé llegar a grande y hoy sigo luchando Bendiciones para todos los que me están escuchando Oye, regálame un coro de aquellos Para recordar momentos que eran bellos Dame jazz, dame jazz Yeah, we're about to make it big time Pa' los que tiran mala vibra Sigo demostrando ser mejor vibra Mario, eres el mejor y tú lo sabes Ace, tan grande que casi no cabes Jorge, las gracias a ti te quedan chicas Parce, tú tranquilo, nada se complica Yo voy relajado, que lo mío es esto Si se obra bien, Dios se encarga del resto Todo manifiesto y la vida me lo da Aprovecho el tiempo porque el tiempo se va Oye, regálame un coro de aquellos Para recordar momentos que eran bellos Dame jazz, dame jazz Yeah, dame jazz, dame jazz Oye, regálame un coro de aquellos Para recordar momentos que eran bellos Yeah, dame jazz, dame jazz I'm from the city and it won't change Feeling like the man got five rings Golden State Warriors got the fifth ring Stephen Curry still got the nice range Me and KD, yeah, we both is nice Step on our feet and you're thinking twice This is our time and we're gonna shine Nitro said this is our time Why? Cause Jimmy got caught Jimmy got shot Compton Native, yeah, smoke a lot Yeah, I'm a lock, hall of fame, yeah Carson raised me straight to the top Es Nitro Goiri en el micrófono Tengo a Ace Nice en la producción Yeah, Compton Y Guadalajara Mario Tapia en la consola, bro Ya te la sabes De este lado Yo digo puras verdades Check, check Check, check ¡Suscríbete al canal!